A ver si esto se pone en movimiento, porque yo tengo unos compromisos económicos que los pago con esto y esto se ha puesto muy lento. Y ahora no sé qué voy a hacer, porque tengo la enfermera que me dice que le compre un carro, no cabe en un carro, no alcanza la palanca. Que le compre una pasola, no alcanza el paté. Ya yo sé lo que voy a tener que hacer con ella, le voy a comprar un andador, porque yo no la quiero ver allá pasando el trabajo. Un andadorcito. Saludos. ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Bueno, doctor, miren, yo se lo agaricé todo ahí. Tengo que hacer algo. Vaya, vaya, tranquila, vaya, no se preocupe. Esta clínica no da para pagar a una gente entera, yo tuve que quedaba con ese pedazo de enfermera. Usted no tiene nada. Me duele la cadera. ¿Le duele la cadera? Sí. ¿Usted sabía que una libra de cadera no hay cadera? ¿Qué? Yo no sé, doctor. ¿Usted dice una mala cosa? No sé, si me... ¿Y qué? ¿Y qué es lo que yo tengo en este curso? Tengo mucho desbordado. ¡Ay, que usted baila harina y usted baila zamba! Ay, sí, me duele la cadera. Mire, pues usted le curó rápido la cirugía de la muela, ¿ok? Ay, sí. Desde que dijeron que iba a haber pizza, hoy aquí usted vino para... ¿Eh? Bueno, no, pero mire, la receta última que yo le di, ahí abajo, hay un pequeño medicamento que es para aflojar la musculatura, que a veces hay unos dolores ciáticos. Y ya cuando una mujer pasa de 40 años, es probable que vengan esos doloresitos, pero... Tómese eso, tranquilícese, y usted verá que esos problemas se resuelven. ¿Usted cree que funciona, verdad? Bueno, pero venga, que yo le hice eso, la poderosa, y anda derechita. No, no, no se preocupe, usted se va a sanar. No, no, gracias, doctor. Por el día de eso, viene a preguntarme lo mismo, a decirme que ella no se asomora, ¿y qué es esto? Yo soy... Ay, 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 ay. ¡Vaya conmigo! Ay, esta es la vieja de la cesárea. No, yo creo que tú tienes un asociero, porque yo lo pongo a ver ahora mismo. ¿Vean? Doctor, lo que pasa es que, a mí se la puso y se me explotaron. Ay, Dios. Ay, yo sé. No, no se siente, no se siente, pero me voy a dar a la misma de la silla. ¿Vean? mire, donde ocurre mi ñana hay un operativo esta semana de labios de Corina y de Corina llévese allá porque yo no, pero lamentablemente está en un consultorio aquí yo no tengo nada para cirugía váyase rápido el taxi, taxi no se vaya mire, espera esa joven venga joven, venga venga, venga dígale que yo le mandé que yo vaya más antes de que usted llegue allá ay Dios mío mira, se ponen a hacer esas cosas es una mujer que ya no era ni tan plana ella mira se ponen hasta inventando y esos son los problemas de la vida y los problemas del día bueno saludos buenos días doctor un placer licenciada ay 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 mire licenciada dígame a ver ay doctor pero yo no puedo dormir 24 horas con una alergia en los glúteos me pica demasiado pero no solamente en los glúteos esa alergia esa alergia también está aquí en el cuello en los brazos pero también tengo un golondrino en las asilas no se dice asilas se dice ovaco 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 así es que se entiende doña doña así es que se entiende doña no doña no 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 pero está bien mire lo que vamos a hacer donde está mi lapicino yo tengo que recetarlo doctor dígame entonces que me voy a recetar mire usted ve esa compre esa gota una gota para los glúteos si no no compre esa gota de agua para que se bañe porque usted lamentablemente cuando usted cuando usted se bañe me estoy diciendo que le eches esa gota al agua no le estoy diciendo que le eches esa gota no porque yo huela bien yo huelo de toda la parte de arriba hacia abajo doña usted me acaba de invitar un teteo a mí ahora mismo ¿eh? déjame me di un trago pero esa receta es cara cara igual que usted salón tú no eres la dueña del salón de la muñeca buenas ¿usted se acuerda de mi dolor? ¿se acuerda de mí? ¿de usted? sí la que vino hace dos meses con un dolor de cabeza usted me dio un calmante y me durmió y mire ahora me está creciendo la barriga doña pero eso debe de ser una mala práctica médica porque yo no soy de eso yo no soy de eso ¿eh? bueno eso debe ser una mala práctica médica o yo estaría loco ese día bueno yo sé que es el mes que estoy embarazada y hace dos meses ¿y su marido y su novio? no mi marido y yo nada que ver ni mi novio yo no tengo eso ahora mismo ¿y qué usted está insinuando señora? bueno yo no sé ¿ah? ¿fue aquí que la durmieron y también fue aquí que la premiaron? claro que sí no no así no no me haga esa eso es calumnia injuria entonces yo quiero que usted entienda que usted no puede tener dos meses de embarazo y mucho menos pretender que yo diga que es mío no 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 diga usted no son dos meses son cinco meses ah sí señor ah pero los fiscales son atrascendidos y hasta entremetidos porque si ella dice que son dos ¿por qué carajo usted dice que son cinco? porque son dos meses de embarazo y tres meses de cohesión sí camina yo estoy preso hay que preso ¡ah hay que preso! hay que preso! ¡ah hay que preso! Es que no se puede, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es tu asetillo? Yo con lo que sea. Yo con lo que usted me manda a hacer. Yo soy mensajero, yo soy archivista. ¿Y cuándo tú estás ganando? Yo estoy ganando el mínimo. Eso no va a pagar. No, mi hermano. 6 mil pesos. Si tú quieres, tú pones tu renuncia, pero no... ¿Cómo que hay renuncia? Yo soy un boxeador. Y a la época, ¿sabes qué? Yo siempre hago los mandaíos. Y voy aquí, de aquel... ¿Cuál es el mandaíos? Oh, tú sabes, no sé, ¿qué es? Es de la muchachona, la pina, la mía. Llevando el teléfono, entonces usted, mía. ¿Él ya lo malo debe leer el teléfono? Sí. Entonces uno viene, le pide su carita. ¿El teléfono tú lo tiene? Claro. Florent, pónmele 12 mil pesos a Raúl. Sí. Está bien. Pónselo desde hoy, que el cobre... ¿Ah, cómo estamos hoy? ¿A 29? Que cobre mañana los... ¿Quién? Está bien. Está bien. Bueno, no sé qué sé, José. Sí, gracias, gracias. Mira, ¿dónde está el teléfono de la muchachona? Claro, mírelo ahí, está lo que lo pone en la piscera que tenga. No, no, es que es aquí la mano. ¿Tú no está borrado ahí, no mirá? Ay, escúseme, que fue que me la vea la mano. No, no. No, no. Está bien. Está bien. No hay nada. Jefe. Vine. Mire. Oye, lo que le voy a decir, yo quiero aumento. O sea, póngame en nómina ya. ¿Tú estás en nómina? Yo estoy en nómina. Claro. Pero a mí no me dijeron eso, ya va, en recesión. ¿Cómo? No. ¿Usted no ha cogido mis células? ¿Y tú es igual que el otro, averiguando? ¿Y tú no ha cogido el otro, averiguando? A mí, mire, las camillitas se me ha acercado. ¿Y tú te ha ganado siete mil pesos? ¿Y tú quieres más, de por Dios? ¿O tú quieres dos, eso? Pero, esta... Oye, ¿qué es lo que tenemos? Oye, vamos dando rápido. Bueno, tenemos una hora aquí en el trabajo. A ver, André, ¿cuál? De chaviadora. ¿Para lo del trabajo? Pásame la primera vez. Revitala, huye, huye. Pásame la primera. Venga, venga, venga. Salud. Buenas tardes. Buenas tardes, hija. ¿Estamos muy bien? ¿Qué lado usted tiene? No, pero en verdad, mire, para lo que yo... Me gusta él. Es el mejor. Ok. Sí, pero yo creo que para lo que yo con usted no me da el perfil. Pero yo me quedo con sus perículos. Yo la llamamos yo. Yo tengo otros. ¿Por qué cosa yo se los traigo? Está bien, pero no me da... El perfil no me da para lo que queremos. Ok, gracias. Está bien. Dígame, jefe. Pase la otra, pase la otra. Sí. Sí, sí. Esa es tuve al privilegio. Pase la otra. Yo creo que está acabando. Pase la otra, por favor. Pase, pase. Bendiciones. Bendiciones. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Muy bien. Muy bien. Muy importante. Usted se quedó asombrado. No, viendo. Usted sabe que a todo loco, torpe ignorante hay que ponerle atención porque ellos tienen su propio tristerio. No es usted. 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 Lo necesito en verdad. Lo necesito. Pero, ¿por qué tiene usted nombre de la mano aquí? Mano, sí. No es usted. Pero, míreme. No es usted. ¿Y usted no está viendo esta materia? Es lo que es un cacajo. En el matrimonio se está cajando. No cabe las cosas de tantas cosas que ellos se hacen. Sí, pero yo creo que usted no me da el perfil para lo que no. Pero nosotros la llamamos. No se preocupe. Usted es en la lista. Yo voy a quedar con su currículo. Para cualquier cosa. El nombre suyo es Apaón. Apaón. Licenciado. Quiere. O sea, jode. Bueno, usted mire. No, nosotros la llamamos. Mire, en verdad. La llamamos. ¿La vamos a llamar? Vamos a llamar. Está bien. Está bien. Vete allá afuera de lo que tú estás. Vamos, no está bien. No, 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 pase la otra, pase la otra ¿Usted cree? Buenas ¿Se cree? Le dije una sola, no mucha gente Mucho gusto Yo estoy aquí por el empleo Yo estoy aquí por el empleo Quiero trabajar ¿Es verdad? Sí ¿Usted cree que usted... ¿Cómo que yo no doy para eso? ¡Claro! ¿Usted cree que usted la califique? ¡Claro que sí que yo califico! Mire, hágame el favor ¿Qué me siente? No, pero siéntese allí, siéntese allí ¡Ah! ¡Siéntese allí! ¡Siéntese! 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 ¡Ay, hola! Un placer Dígame entonces ¿Me voy a dar el trabajo? No, porque está bien No, pero usted cree que usted dé para el trabajo Sí, claro Yo doy para el trabajo Mire, yo soy experta Yo hago de todo Mire, yo soy una persona Con muchas cualidades Bastante buenas Mire Sí, sí, bastante Bueno, pero usted seguro que usted va para el trabajo? ¡Ay, me pongo una cosa, sí! Ya tengo trabajo Sí, yo sé que lo tengo ese trabajo Este trabajo es mío Sí Mire, es para que me lave ese pantalón Que nadie me lo ha podido lavar María que nadie me lo ha podido lavar Cá台 de Evoque Gracias.